La película, el primer lugar que va es el Festival de Cinema del Prata, en la sección oficial fuera de competencia, estuvimos en Mala, en la sección oficial, estuvimos en Sanfic, en el Festival de Cine de las Venturas, ahora mismo va a estar en la sección oficial, en la plata, va a estar en FITBA, y vamos a estar en otros festivales más afuera en el resto del año. Nada, esperábamos que estuvieran las salas abiertas y mostrarla en cine, porque es una película que por el tema y por las emociones que toca, es linda como para compartirla con la gente, y estar juntos en una sala y reflexionar sobre eso. Así que, más allá de ahora, que va a estar, bueno, hay una producción especial en el 25 de mayo, después vamos a estar en el Gomón una semana, después vamos a estar en otra excursión especial. Yo creo que la película va a estar en el Gomón a las 20 horas, y tengo la sensación de que va a estar como mostrándose en distintos lugares, y que va a tener un recorrido, va a estar en Tucumán, va a estar en Morón, en los espacios en la Tucumán, en el espacios en Camorón, o sea, tenemos un recorrido que yo creo que estamos empezando. Mirá, es una película que trata sobre cómo se efectuaron las privatizaciones de las empresas France Telecón en Francia, y en Tel en Argentina durante los años 90. Hay un aspecto de las privatizaciones que tenía que ver con achicar el número de personas, en el número de estudiados, que tenían las empresas, y tanto, lo que pasaban en Telecon, es que con el tel, cuando se se activa esa acción, la empresa se entrega a una parte a Telefónica de España, y a otra parte a Telecon, en Francia. El acuerdo que hace el Estado, dice que va a entregar la empresa, pero con 20.000 trabajadores menos, menos, 28.000 trabajadores menos, entonces en dos años tenían que hacer un proceso de ajuste, de achicamiento de la planta de trabajadores. Lo que se empieza a hacer es un sistema, o empiezan a utilizar unos métodos de recursos humanos, que se llama, bueno, Management por el Terror, o Bullying, bueno, hay varias terminologías, la bullying, arcozo laboral, Management por el Terror, donde a los empleados se les trata de, por un lado, hacer que se vayan, y por el otro lado se les ofrece retiros voluntarios. Entonces, bueno, van a encontrar todo esto que parece, pero realizado a su vez, también con un punto de vista subjetivo de lo que me pasa a mí, con mi propia historia, frente a todas estas situaciones y datos políticos y socios sociales. Estamos felices de estar en las salas, estamos felices de estar con personas, pero de estar con personas en una sala compartiendo una película, que si bien es dura, tiene que ver con nuestra historia, con las cosas que nos pasaron, con las cosas que por ahí no se están hablando desde hace mucho tiempo, pero que también es bueno que se sepan, que se hable, que se comparta, para que no vuelvan a pasar algunas cosas y para que podamos un poquito pensar sobre nuestras vidas y sobre nuestra historia. Estos señores saben lo que es, no tienen ni idea. Yo los pondría un día, no un mes, un día, en las condiciones que quedan los obreros cuando los echan.